Tutorial Sistema de registro para votar desde el extranjero. www.votoextranjero.ine.mx Necesitarás tu credencial para votar vigente y un comprobante de domicilio. Desde un dispositivo, ingresa al sitio www.votoextranjero.ine.mx Una vez en el sitio, desliza hacia abajo y coloca el cursor sobre el ícono del Estado de Oaxaca. Da clic en Regístrate ya para votar aquí. Estás a punto de comenzar con tu registro en el sistema de registro para votar desde el extranjero. No olvides tener a la mano tu credencial para votar vigente y tu comprobante de domicilio. Ahora presiona el botón Registrarme. Luego, da clic en Comenzar. Elige tu tipo de credencial. Localiza tu clave de lector y el código de identificación de la credencial. Ingresa los datos y da clic en Siguiente. Una vez que leas las manifestaciones y aviso de privacidad, da clic en Aceptar. Ahora sí, llena tu solicitud de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Ingresa los datos de la credencial para votar, datos de la ciudadana o el ciudadano. Selecciona la modalidad en que prefieres votar, postal, presencial o electrónico. Recuerda, si eliges la modalidad de voto electrónico, ten a la mano tu teléfono móvil y un correo electrónico. A continuación, registra la información sobre tu actual domicilio en el extranjero. Después, registra tus medios de contacto, teléfono y correo electrónico. Dato verificador. Escribe el nombre de tu padre o madre para verificar tu identidad. Ahora, da clic en el botón Siguiente. Revisa la información que ingresaste. Si la información es correcta, selecciona el botón Siguiente para continuar. Adjunta tus documentos. Al terminar, da clic en Siguiente. Revisa tus documentos. Si los documentos son correctos, selecciona el botón Siguiente para continuar. ¡Felicidades! Has concluido tu registro. Descarga tu solicitud de registro. No olvides dar seguimiento a tu solicitud. Para más información, escanea el siguiente código QR. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.